Tengo que estar lejos del agua, Esteban Mira, tomamos mate los muchachos Tengo que estar lejos del agua Tengo que estar el agua Tengo que estar lejos del agua Buenas tardes amigos de Pesca Metal Hoy martes 12 de diciembre 3 y cuarto de la tarde Rumbo al Parador 6 Acá de Prefectura Bueno gente, hoy vamos a hacer una incursión Con los Callas, con los amigos En realidad vamos, dijo a hacer Mosquito Estoy averiado muchachos Me van a matar, pero bueno, el día pinta bien Por eso lo vamos a hacer igual Así que nada, ahí me crucé a Gabriel LQ Remanija, que ahora viene para acá Presente Luis Dobo, presente Gustavo Juárez, y creo que su sobrino Presente, o sea ya van 4 ¿Quién más? No sé si viene Wilson Leo Liden, Germán Un poquito más tarde Mi compañero de saga, o más tarde Pero va a pasar solamente a saludar lo que me dijo El compañero de saga, el Rey Rey, fuerza Te mando un fuerte abrazo, vos sabés Así que nada Para lo que quieras, como siempre Y ya está, ya el manija de vikingo sepe Está de vacaciones vikingo, ¿no? Así que el tipo se viene Escuchen Te van fieles motitos se viene La garra que tiene vikingo La verdad Impresionante Y muy bien en Oliden, ¿eh? Con los tiros todos Hablando de Oliden En una de las tantas caminatas Que hacemos en el campo Con las mediciones Y todo Me morfeo una rama Con, no era sinacina Porque tenía unas espinas De culo así grande Y me hizo atrás Tengo un tajo Y muy profundo La verdad me salía bastante sangre Después en lo de José Me puse Agua oxigenada El otro, bueno El sintestante Antimiótico No sé qué es Para bien Para curar la herida Y nada Ya se me hizo cascarita Todo Pero si estoy en el río Bastante en el agua Se va a salir Y es un riesgo Muchachos La verdad Con la mano Cuando son No quiero Ya viene la fiesta Todo Si justo te agarra algo Así que lamentablemente Voy a estar con el capitán de tierra El capitán Unchelo Va a estar submarinero al lado Y me va a tener cagando Va a decir Corta la cebolla Picame el morrón Porque después hay Hay una planchetita Así que nada Pero bueno Espero que los muchachos Entren Todos los que están con los callas La pasen bien Practiquen Que es la idea Por eso hacemos esta juntada Ya le vean las tencas Ya le puse a Gaby Que va a estar como El instructor Digamos El que más clara la tiene Así que Para darle una mano A todos los muchachos Así que nada gente Bueno Nada Se terminó el líder Mucho calor Ya se terminaron las Ocho fechas Metimos Bastante bien Y arrancan en marzo En marzo arrancamos de nuevo En el campito de José Así que la pasamos genial Salvo yo El inconveniente Se tuve La verdad Como no me sale No me salió más sangre No me quedé piola Pero la verdad Un corte profundo Me asusté Pero bueno No dije nada No lo usan a vento Bueno nada Ahora si Vamos a ver si lo hacemos bien de nuevo No se olviden Falta poquito para los 7000 Se viene un gran sorteo Se viene gorrita Remera Remera Y cuello de pesca metal Remera modelo Zulubi Que solamente si alguno de los chicos de allá Se la vamos a mostrar Y bueno Nada Acuérdense Ten like Suscríbanse Y seguimos con más pesca metal A ver Mayden Bueno amigo de pesca metal Las 4 de la tarde Cuidado la fuerte Me olvidé el micrófono El rey me va a matar Siempre le digo Trae el micrófono Trae el micrófono Acá estamos gente Parador 6 Y la banda de los callas Falta gente Está la banderita La banda Y los muchachos Escuchenme Como les conté Bueno yo no voy a entrar Pero bueno Acá está Gustavito Juárez Y mi amiga personal Maite ¿Cómo anda Maite? ¿Bien? Bueno Vikingo Sepe Que vino acá Trajo la cañita Vikingo ¿no? Sí señor Bien Y allá El capitán de tierra El capitán Chelo Que feo eso de los loritos Lo vamos a atender a ese muchacho Mirá que Tiene una vuelta Dice Gabriel Lecu Querido ¿Todo bien? De tortuguitas Ahí viene el hombre Manija Ahí está El hombre Vamos rápido Ulis Ulises Pau Y el amigo Acá Luisito Luisito El hombre Ah está ¿Le vas a poner flotadores? Ah le vamos a poner flotadores Y bueno Falta Que venga Seguramente Leo Germán no Pero Wilson sí Y alguno más Así que gente Un ratito Le vamos a mostrar Los ingresos De los muchachos Que van a practicar Y después se viene La plancheta loca ¿no? Vamos Rey querido Mirá Te vamos a mostrar algo Este fue el obsequio tuyo Al amigo Luisito Al asientito Pero el tipo Que le hizo Le puse unos velcros Que ya tenía Velcro ahí Pegado en el asiento Para el otro Y al otro almohadón Claro Y miren Y no se mueve más Perfecto Y bueno Ahí está Y vamos a probar Vamos a probar Si realmente Le descansa un poquito más ¿O no? Vamos a ver Este de costado Sí Te quiebra las piernas Pero bueno Ah bueno Ahí está Se hunde mucho Ahí está Y el corby ahí Firme Bueno Un ratito al agua Allí están los muchachos Hacen las pruebas Miren que lindo está el río Y no puedo entrar Me quiero matar Pero bueno ¿Qué va a hacer? Está lindo Y vino Wilson Con los nenes Después se lo vamos a mostrar Las cinco Vienen las flotillas Como vienen Tengo que estar lejos del agua Decimos Vienen a tomar un mate Los muchachos ¿Qué pasa? Acá Cortito Bueno Ojo al borde ¿Hay arena ahí? Todo piedra Guarda ¿Pudiste subir Luis Con los flotadores? Bien ¿Y el asiento? Vamos aquí La caja La peja de ahí Vamos muy para atrás Sí Ya te jodes Está bien Bueno Mira ¿Qué? Luis 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 Se cayó uno de esos ahí No Ahí Guarda Vení Se te cayó la pala La pala La pala Dice Pudiste subir Gus Bien Todos Bueno Practicando Y allá La araña estaba allá arriba Parate A ver Parate Parate Hola Mira 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 Vamos Gaby Querido Qué jugador ¿Eh? ¿Cómo se tomaste ahí? ¿Cómo se tomaste el chaleco? El chaleco se llama Gaby Este se llama Agustín Ulises Ulises Una pala Ah una pala Las ramas Vamos para atrás Con cuidado El agua ¿Cómo está? Hermosa Sí Muy bien Guarda Vení Vení Salva Vení Más atrás ¿Lo van a sacar? ¿Lo van a sacar para allá? Sí ¿O después van a entrar? ¿O ya está? Como quieran Bueno Van saliendo Van saliendo Vamos Vamos Sí Sí Excelente Correte Mira Mira cómo lo lleva La tiene clara Este la tiene clara Mira Mira Toda esta parte Vamos a pescar Vamos a pescar Acá Un ratito Guarda Lo querés sacar un poquito Dale Ahí está Ahí va Luis Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Espere Espere Mi compañero de saga ¿Quién es esto? Ah Qué alegría Hermano querido Esto es locura ¿Quién? Che Es muy linda esto Esperá Esperá ¿Esta es una confección Hecha por vos? No Ah Pensé que la había hecho caro 30 años 30 años Impresionante Claro ¿Sabes cuando cambiaron de cantante? Sí Muy bien ¿Cómo sabes? Yo estaba con la banda Ahí está ¿Cómo andas? ¿Sabes cuando cambiaron de cantante? Claro En el 95 Cuando matan a Eddie A Bruce Dickinson Cambiaron a Bruce Dickinson A Blaze Bruce Blaze No era malo Pero bueno No pegó No pegó Dueños Dueños Muy bien Rey todo Qué gran dinero Decide el agua fría Te mando un saludo Sí me imagino Pego por acá Pelufo Ahí Gabriel Lecu Entregamos caña de pelufo Excelente Me laburo Pasé ahí lo nuevo Todo De 10 Listo No hay que pasar el mosquetón por ahí adentro Se rompe Es lo que me dicen No hay que pisarla No hay que pisarla Ahí Devolvemos la cámara La cámara de Wilson Muchas gracias Listo Cumplimos con todo Menos más Muy bien el Rey Muy bien Subiste en el flotador ¿Te parece bueno? Sí Yo no me pude meter Ah pero bien Bien Lindo tajo Hermoso tajo El ida de guerra Dijo uno Pero bueno Ahí está Ahí está Me olvidaba de esto Miren Miren Vikingo Mirá Por el cumpleaños del Rey Dios del cumpleaños Si la queda Me la presta a mí Bueno pero no venía No No venía Ya Grande Qué grande Vikingo Gracias Ahí está No creo por qué No amigo Gracias Qué buena Qué buena Pegó el Rey Me la pegó el Rey Me la pegó el Rey Muy linda Parece la de Zulubi Mirá Tienes que hacer el mismo color Y estoy para meter los deditos Es como Es como Vamos a meter los deditos Ahí está Te digo Bueno Excelente Rey Muy bien Ahí está Vamos Ahí está El amigo Wilson Y lo van a probar El pequeño Y acá El pequeño demonio Espera El pequeño demonio Guarda vos Cómo se puso el río A lo que era hoy El viento Todo Cómo cambia Espectacular Es el de Gaby Ya veo Dónde sacó la manía El chiquito De usar cosas ajenas Seguimos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Aguantá Loco Aguantá ¿Qué te pasa? No me había Lo he Bueno Pero un cachito Sabe virar Todo Qué capo Le agarre la mano Para dónde va Sale Wilson Sale Wilson Con Salvador Salvador Chau Salva Ahí Cortito Debe haber 50 centímetros De agua ¿Viste Lissa? No Sí, estaba lleno ¿Para qué era lo que yo? No Capaz Entra al templo Si anda por ahí Está cerca Mirá El templo está allá ¿Sabes qué tenés? El neneo Impresionante Sí Mirá Ray El jueves venimos acá Al templo El jueves templo Guarda Remanijan Así que bueno Qué bien Aparte un capital Mirá Ray Gustavito Juárez y Ulises Se van de nuevo al agua El Uli Ahí Lo van a competir a Wilson Qué naves Qué naves Qué naves Impresionante ¿Cómo se llama el tuyo? Es Electra Mirá Wilson y los dos nenes Y aguanta Esa de Ulises Y Gustavito Qué locura Ray No paramos No paramos No paramos No paramos No se pueden quejar Un video atrás de otro Se viene el pelito Seguimos 17.47 Poné los fideos Ray Poné los fideos que llegó Ganda Vamos Ganda el querido Se encontraron los científicos Bueno Ganda Genio Buena buena Oh No está nunca Buenísimo No nos fijemos Lo voy a molestar Claro Le tiene una cinta De esas cintas reforzadas No sé cómo se llama De tela Muy bien Ganda Qué pasó Un calla Me dijiste Bueno Ray Nos vamos Como es que digo Campanita se va Campanita se va A la gente agradecido Gracias por regar los vikingos Salió Decide que queda en el freezer Por el resto de su vida Y se va Wilson a ver Y acá el campeón ¿Y dónde está el...? Ya se va comido Bebido Tan buena la gallina Ah vamos Y con off Y con off Con Belén Bueno Gracias a Wilson Por venir un rato Pasarla Bueno La verdad querían conocer Listo Genial Bueno Nos sacamos una foto Bueno Nos sacamos una foto Con el indio Y el chiquito Wilson Mirá quién vino Wilson Esa Mirá cómo está Ya con el momento Eso es para tirar El sueño Tiro arriba Tiro abajo Tiro arriba Está Hugo Wilson acá Che Con los dos nenes ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí Estaba en ayuno Los chicos Porque tenían un hambre Le comieron todo Le comieron todo A vikingos De a vikingos Morte de hambre No nos quemés Pobre Chelo me dijo Chucky Tráeme tres bananas Le clavaron Dos le clavaron Los nenes ¿Qué es el que? ¿El que es el que? ¿El que es el que? ¿El que es el que? Sí, sí, sí Se está gastando todo El señor No tiene para comer Boludo los pibes Wilson perdoname Pero lo tuvimos que decir Está valido ¿Tiene el Mercado Libre? No sé cuántas cosas Tiene ahí Pidió Wilson El Mercado Libre Pidió Wilson Tiene el carrito Colapsado Wilson Miren Miren cómo está esto Miren Esta tarde llegó Germán Ya está Chelo Armando Se viene Se viene la plancheta loca Y Grandal Como dice el amigo Gaby La coche La coche es la próxima La coche es la próxima La coche es la próxima Especialidad La coche es la próxima La coche es la próxima Las 8 ¿Qué es? ¿Carnicero? ¿Este aparte de pescador? Carnicero, vean como le da Al corte Impresionante Yo soy reparadora ¿Y vos sos reparadora, Maite? Está arreglando una cosa ahí Impresionante ¿Y Ulisse? Mirá como saca muñecos Le saca juguetes Mirá, gente, mirá Rey Sticky No escucho chillar, ¿eh? ¿Qué pasa que no chillan? No hay ruido Me parece que se apuró usted La planchera tendrá que estar más caliente Viene el atardecer Y Don Chelo Acá Es grande, Don Chelo Es posible Métame esta a cortar La mesita, verdurita Y acá estamos, gente En el parador 6 Mirá lo que es esta Qué tarde, qué tarde Vamos por allá David ¿Todo bien? ¿Cómo está Chelo? No escucho el ruido No escucho el ruido Me está poniendo nervioso Mirá Rey Maite Ahí está Las salidas habituales de pesca metal Sonido, entonces Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido 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 Conchor Suscríbete Conchor ¿58 Sonido las nueve rey como esta eso es vikingo esta como quiere le disto como esta ese pollito no te lo recomiendo esta Gustavo y el bebé donde esta se atraso para el baño para el baño ahora viene ahí esta seguimos rey no puedo comer saludo saludo muy bueno muy bueno los angucelos los angucelos los angucelos saludo saludo ¿me van al plan? si corre que queres Amigos de pesca, acá estamos con mi amiga personal Maite y Ulises y toda la banda, rey querido, bueno estuvo por acá, pasó, tenía que hacer otras cositas, pero bueno, terminó la jornada a 9 y media de la noche acá en el Parador 6 con los muchachos de los Callas, les pido disculpas de no... terminó, Gaby de Tortuguita, cobarde no, de un tajo. Hermi, Wilse, espero que hayan comido esos nenes, como el día, le comieron la galleta a Chela. Pará, pará, hay una manzana verde guardada. Decirle a Salvador que le cagaron, no le quisieron comer una manzana, dulce de leche, ahí está, acá está Pau, Gus, bueno todo, bueno gente nada, como siempre agradecidos, y bueno nada, no se olviden de like, suscríbanse y seguimos con más pesca, ahí está, Maite, Maite, ahí, nos vemos, perdón, no hay vivo mañana miércoles, mil disculpas, seguimos. Adiós. 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 Adiós.